hola mi gente de youtube sean bienvenidos a este evento número 55 de mortal kombat y bueno resulta que el evento estuvo bugeado por más de una hora y media y como siempre o sea el network studio nunca trae una disculpa y también el día de hoy se cayó google y todo lo demás y todos sus servicios no entonces vamos a hacer esto brevemente super que fácil y sencillo digamos que network studio pidió disculpas porque se bugeó el evento 55 entonces bueno lo que tenemos que hacer es como siempre bajar a las entrañas de la cripta e ir hacia la cueva de la hacia la cueva especial esta de las telarañas de la araña esta que es horrible correcto entonces tenemos que llegar bajar la cripta y de sus entrañas y todo lo demás y el camino es muy sencillo no hay ni como perderse porque es súper que es fácil y sencillo entonces tenemos que ir completamente largo hacia donde se encuentra el tío gorro acostado allí seguimos largo una vez que bajamos el ascensor largo 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 y luego de estar aquí en medio de todo este trono de gorro tenemos que ir hacia la izquierda vamos largo pasamos el comedor este que está gorro campeón allí y luego del comedor vamos otra vez hacia mano izquierda mano izquierda listo aquí nos encontramos estas vainas que son fácil de morir fácil de morir aquí en un intento y todo lo demás así que vamos a arriesgarnos que si se puede ahí vamos después de estar listo y es simplemente meterte en este huequito que está aquí espero no morir coño otra vez ahí nos quedamos en el huequito quietos esperamos que pase la cuchilla pasó la cuchilla y seguimos largo correcto y bueno entonces en lugar aquí es la parte final la parte decisiva no tenemos que ir hacia la izquierda sino hacia la derecha ahí está el tipo enjaulado este hacia la derecha nos vemos despacito y aquí está hacia la derecha seguimos largo y ahí vamos a encontrar el cofre que no cuesta ni un solo centavo ni un solo centavo cuesta este cofre entonces vamos a hacer esto brevemente que viene la araña que va a traspasar eso pero no me pudo matar entonces ya empezamos a abrir el cofre brevemente ahí viene otra araña viene otra araña sacada pero bueno tiene que estar mucho ojo de la araña y toda la situación porque la araña carta se va a estar moviendo y todo lo demás ahí me quiso matar y no pudo que suertudo soy entonces ya ahorita si vamos a abrir el cofre definitivamente a ver qué recompensas nos van a dar el día de hoy en el cofre mágico de crónica nos van a dar un brutality de cabal nos van a dar también brutality de erron black una parte de collector de la liga de combate una cuchilla de jade una parte de cotal can y también un guantelete de jackie briggs y bueno lo malo es que cuando ponga el araña me mate así que eso es posiblemente también me van a dar unas gafas de casi case una parte de jackie briggs un sombrero del tío con un lado y también una máscara de ninja que me hacía muchísima falta de escorpión la necesitaba definitivamente esa máscara de escorpión y bueno eso es todo lo que nos van a dar el día de hoy y toda la situación espero que el vídeo les haya gustado le pido mil disculpas si lo subo hasta ahora debido a que el evento vuelvo y repito se quedó bugeado por una hora así que no aparecía por ningún lado de la cripta aparecía el bendito cofre crónica entonces como les digo no olviden comentar suscribirse hasta la próxima y un nuevo evento bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!